La suma de dos números es 12, ¿no? ¿Cómo es? La suma de dos números es... La suma de dos números es 12 y su cociente es 3. Y su cociente es 3. Ahora, despejo de aquí la X. El Y pasa multiplicando. Este es un sistema no lineal, pero es que me da igual. Que sea lineal o no lineal. Yo hago lo mismo. Despejo la X de aquí y la sustituyo aquí. Y aquí me queda 3Y más Y igual a 12. 4Y igual a 12. Igual a 12 partido de 4, que es 3. Y aquí es 3 por 3, que es 9. Efectivamente, 9 más 3 es 12. Y 9 entre 3 es 3.